Ciudad de México, el senador Zoé Robledo y la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clópezier, ocuparán cargos en la Secretaría de Gobernación que conducirá Olga Sánchez Cordero, confirmaron. Fuentes de Morena, el primero tendrá a su cargo la Subsecretaría de Gobernación, mientras que la segunda se perfila como titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Andrés Manuel López Obrador. Foto, AP incluso, Robledo ya fue, destapado, públicamente como subsecretario por Alfonso Durazo, posible jefe de la SSP, durante una conferencia de prensa realizada esta tarde para dar a conocer los foros mediante. Los cuales se elaborará la iniciativa de la Ley de Amnistía. Ayer, el senador Chiapaneco participó en una reunión encabezada por Sánchez Cordero con los perfiles propuestos por López Obrador como fiscales. Las fuentes adelantaron que Gobernación será sometida a un rediseño institucional por el que desaparecerán algunas subsecretarías y serán creadas otras áreas. En esta nota, Gabinete Robledo Clópezier Secretaría Gobernación Morena.